Ya llegó lo que todos esperaban Con sorpresas y muchos precios bajos Ya empezó el pachangón de aniversario Aprovecha si quieres estrenar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo lavadora? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Vestidito ¿Quién pompo? Date gusto con toda tu familia Celebrando el gran aniversario Ya verás que encontrarás de todo Precios bajos, surtido y calidad ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Pantayota ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo baloncito? ¿Quién pompo? Batería de cocina y la despensa Regalitos, productos de belleza La ropita y tenis que te gustan Ven por ellos a Bodeja Urrera ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Minilato ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo la planchita? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Una tele, ¿quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó en este aniversario? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Micronas, ¿Quién pompó? Tortillitas, ¿Quién pompó? Reposé, ¿Quién pompó? Frijolitos, ¿Quién pompó? El aceite, ¿Quién pompó? Los huevitos, ¿Quién pompó? Las sandalias, ¿Quién pompó? La lechita, ¿Quién pompó? Chapatitos, ¿Quién pompó? Verduritas, ¿Quién pompó? Aprovechas, ¿Quién pompó? Precios bajos En bodega A un hogar En hogar